¿Cómo es eso Luis? ¿Fabricación de molde? ¿Cómo es justamente eso? Ustedes van a fabricar el molde. Contanos lo del servicio justamente de los baños químicos. ¿Cómo funcionan actualmente? Bien, nosotros alquilamos el baño químico y lo alquilamos y queremos brindar el mejor servicio que es de limpieza. Lo instalamos, lo limpiamos una vez a la semana, si es para obra. Y si es para evento, lo llevamos ese mismo día al evento, lo dejamos en condiciones, con perfume y todo, para que dé un buen aspecto. Y ese baño químico, hoy, las empresas que lo comercializan y lo alquilan, mientras vemos algunas imágenes, ¿no? Esos baños químicos, ¿se hacen en San Juan? ¿Se compran de otro lado? ¿De dónde vienen hoy? Hoy vienen de Santa Fe, que es una de las mayores... Ah, de Santa Fe, una fábrica. Exactamente, es lo pionero que hay en la fabricación, que se le llama baño químico y otros moldes. Franco es plástico, ¿no? Exactamente, es de 100% de plástico. Bien, y la idea es que ustedes lo empiezan a fabricar. ¿Esto va a ser inédito para la provincia? Exactamente, sí. Va a ser la única fábrica en San Juan y en alrededores de Cuyo. Así que, bueno, nos hacemos mucho hincapié en esto. Necesitamos apoyo y que se conozca para poder seguir avanzando. Han ido creciendo también en la forma y el molde que ustedes están trabajando también es moderno, si se quiere, porque antes era, bueno, entrar a una caja, digamos, básicamente con un agujero, ahora también hay comodidades, si se quieren en este baño, ¿no? Sí, se le buscan las dos comodidades, comodidad de transportación, para el que brinda el servicio, o sea, nosotros, que en menos espacio podemos llevar más cantidad, y que uno al entrar se pueda girar adentro y pueda tener comodidades. También tienen migitorios, o sea, que hay dos opciones también, tener la bandeja donde se sientan las mujeres y los migitorios. O sea, que, bueno, obviamente que con sus tachos de basura y demás. ¿Y eso cómo se construye? ¿Viene un molde? ¿Cómo es? Viene un, son varios moldes. Parece un horno, me imagino. Es un horno grande, que, bueno, se mete en los moldes, se cocina, eso va girando, y se hace como una, se derrite el plástico y se pega en las paredes del molde. Una vez que se saca del horno, eso se enfría y el plástico se seca. La temperatura hace de que el calor al frío se endurezca. Y queda pegado en el molde. Entonces uno abre el molde y queda la pieza. Y después, obviamente, que la va ensamblando, el techo, la puerta, todo eso. Exactamente. A mí se me viene a la cabeza como cuando hace voz de pasco en casa, poner una cosa así. Exactamente, sí. Es el estilo, ¿no? Claro, el cambio de temperatura. El cambio de temperatura lo enfría y lo hace que el plástico se adhiera al molde. Entonces sale con la forma. Debería haber hecho una inversión importante por parte de la familia para esto, ¿no? La verdad que sí, que venimos hace años en esto, y sí, es una inversión bastante grande. Si le sirve como sugerencia, el baño químico tiene que tener luz. Los baños químicos que están en los eventos no tienen luz. Y es todo un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se utilizan para un evento? ¿De noche? Solo utiliza. Fiesta del sol, un evento, un cumpleaños. Si no hay luz, es un problema. Si ustedes le agregan una lucecita, van a hacer algo diferente. Porque hay otras empresas que también alquilan baños químicos, obvio, ¿no? Cuando nosotros empezamos con este rubro, compramos el primer baño químico y le encontramos ese detalle. Entonces, bueno, le agregamos una luz, pero bueno, el tema de las baterías, como medio engorroso. Así que decidimos cambiar el techo por un color claro, que es color natural. Ingresa la luz. Que cualquier poca luz que haya, se ve. Distintos a otros que tienen la competencia, que hay otros que hay en el mercado, que es toda una sola pieza. Entonces, es de todo color oscuro. Claro. Cerra la puerta y no se ve nada. Contanos también del servicio de limpieza, porque muchos dicen, no, yo no voy a entrar a un baño químico, por ejemplo. ¿Dónde está garantizado? Bueno, ¿cómo lo garantizan ustedes que permanece justamente? ¿Cómo trabajan en la limpieza, en la higiene de estos baños? Nosotros usamos los mejores productos que hay en el mercado para el tema de los químicos que va adentro, que inhibe los olores y demás. Y bueno, señalamos con cartelería y o tachos de residuos para que dejen ahí. De todas maneras, cuando hay eventos de magnitudes grandes, ponemos personal que lo vaya limpiando mientras avanza el festival. Cuentan con personal en el momento, si es una convocatoria amplia. Si no, en la semana también. Digamos, si te lo alquila un club, se me viene a la cabeza por un mes, ustedes habitualmente van. Sí, semanalmente vamos y los limpiamos. Hay gente que pide dos limpiezas a la semana. ¿Vamos con un camión, puede ser? Con una camioneta y un equipo atrás, con agua y bueno, se limpia en condiciones, con lavandina y demás. Franco, ustedes cuando lo alquilan, el servicio de limpieza obviamente va incluido en lo que se paga. Va incluido en el valor. ¿Diario o mensual, de acuerdo al alquiler? En el valor, en el valor va incluido la limpieza, ya sea mensual, una vez por semana y si no, bueno, en el evento antes y después del evento. ¿Cuándo van a fabricar el primer baño? Y yo creía que estamos en la semana próxima. Ah, ¿lo tienen ahora? Sí. ¿Ustedes ya están alquilando baños químicos? Sí, estamos alquilando. Son los que han comprado de otros lados. Exactamente. Tenemos otro formato, muy parecido al que vamos a fabricar nosotros. Nosotros le hemos hecho unas mejoras para poder, eso de la claridad. Claro. Que bueno, ustedes también lo ven, nosotros también. Entonces, para brindar que sean realmente unos buenos baños químicos, que sirvan. El objetivo es, si algún particular les quiere comprar baños, lo puede hacer. Exactamente. Y ustedes le prestan el servicio además de limpieza. Claro, yo vendo, o sea, nosotros vamos a vender el baño químico y a lo mejor necesitan dos o tres para alguna cancha, por decir. Claro. Pero no les hace falta comprar un equipo para limpiarlo. O sea, entonces nos llaman y nos contratan el servicio a nosotros y nosotros les proveemos, es el servicio de limpieza a los baños que les compraron. El servicio de Google va a ser para alquilar y vender baños. Exactamente.